Gracias a las relaciones de la UES con el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes, INAVE, los estudiantes vinculados becados podrían participar de ferias de emprendedores. Esta posibilidad fue discutida en una reunión sostenida por la Secretaría de Vida Estudiantil y el INAVE, que permitiría impulsar un proyecto de fortalecimiento de capacidades de emprendedores estudiantes de la UES a través de talleres formativos, así como ferias donde darán a conocer sus productos en los diferentes campus del alma mater. Para la UES, desarrollar las habilidades de los estudiantes es una prioridad, ya que de este modo se potencia la empleabilidad y el compromiso de brindar un enfoque social a productos y servicios desde la profesionalización.